Ella tiene ya más de 13 años en los medios, una mujer súper valiente que realmente siempre nos da primicias. Quiero presentar a Nora Alfonso, ¿cómo estás? Nora, bienvenida. Muy bien, muy buenos días. Buenas tardes, iba a decir. Estamos en vivo. Muy buenos días, un placer estar acá la primera vez después de mucho tiempo que piso re guaraní. ¿Viste? ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo sentís el ambiente? Espectacular, ¿verdad? Espectacular, espectacular. Encontré amigos acá, así que un saludo grande a esta maravillosa familia y un placer estar contigo y con Pati, ¿eh? Vos como siempre hermosas. Gracias, Nora. Es una de las mujeres más lindas la televisión. Gracias. Mirá que trabajamos juntas, hicimos fotos y entrevistas. Foto, siempre para mí, entrevistas, sí, sí. Entrevistas. Pero decí, Tania, que yo siempre respeto. Muy respetuosa. Vale mencionar esto, es una mujer muy respetuosa, ella sabe preguntar y cuando realmente el invitado se siente un poco incómodo, ella te relaja, te hace sentir cómoda, entonces eso... Lo que pasa es que soy de la vieja camada, para no decir que soy vieja, ¿verdad? No importa si me dicen vieja, pero siempre soy muy respetuosa a lo que yo voy, ¿verdad? Nunca falto respeto a nadie y así me mantengo y es por eso que tengo una excelente relación con mucha gente de los medios. Eso es algo raro, Tania, porque generalmente la gente considerada que está en el ámbito de la farándula, siempre busca violar los derechos del otro para poder tener su gran primicia, ¿verdad? Claro. Y en el mundo del chisme, no sé si te molesta que se te relacione con esa palabra o cómo te gustaría... No, porque yo nací en esto, o sea, yo ya me crié en, digamos, lo que es el tema de la farándula, ¿verdad? Como dijo Tania, hace 13 años que estoy en esto, comencé en radio, después en TV, y ahora estoy en un programa como es El Conejo, ¿verdad? Pero no le meto farándula ahí, o sea, sé quiénes están a mi lado, por poner un ejemplo, pero nunca hago preguntas incómodas, algunas veces sí, soy de joder mucho, pero lo que es mi profesión, siempre mantuve el respeto hacia la otra persona, nunca, por más que yo sabía, si él tenía un amante, el que estaba al lado mío, y su esposa estaba ahí, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Vos estás saliendo con tal modelo, ¿entendés? O sea, siempre soy de respetar, y eso creo que me caracteriza. Bueno, y justamente, queremos conocer más de vos. Sí. Estábamos hablando hace unos días atrás, justamente, de conocer más de nuestros invitados. Sí, ¿verdad? Algunos crean un personaje, y otros se muestran tal cual son. Queremos saber si es que Nora se juega con un personaje, o realmente es ella. Yo creo que soy una niña todavía. Es mi vida. Hola, estoy, digamos, ya en una edad de, digamos, de crecimiento. 35 años, ¿verdad? Ah, adolescente. Pero yo me considero todavía una niña en muchas cosas, ¿verdad? Y soy madura en otras. Como dije, el tema del respeto es lo que a mí me caracteriza. Algunas veces sí soy muy brava cuando me faltan respetos. Muy frontal. Soy muy frontal. Y por más que en los medios se maneja mucha hipocresía, yo soy muy, digamos, de, no sé cómo te voy a explicar. Si vos me faltaste respeto y después me pedís disculpas, yo te acepto. Está genial. Pero si vos me seguís faltando respeto y te sentás a mi lado y me decís, hola, Nora, yo no, 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 no soporto, ¿entendés? No, yo pongo una barrera y no, ni siquiera te saludo. Es que soy así. Y por más que digan, no, pero los medios hay que mantenerse con hipocresía. Yo no puedo. Es que yo no puedo, sinceramente. Está bien. Y entonces yo mantengo una línea y, bueno, la que me faltó respeto, el que se pasó conmigo, conmigo ya murió. O sea, yo soy así. Si no pides disculpas, obviamente. Claro que sí. Nora, algo que te caracteriza muchísimo, y no sé, me podrías decir bien vos, ¿hace cuánto tiempo usás el pelo así, de ese color tan llamativo? Y quiero que nos cuentes a la gente. ¿El por qué? A veces te vemos así, hijo, un pelo rarísimo. ¿Cuál es el trasfondo que se esconde detrás de ese pelo rojo? ¿Se esconde algo o no se esconde nada? O sea, también un poco. Es un color raro. Es hermoso, pero a mí me gusta. Saludos a Arisela. Pero es hermoso. Ayer me teñí porque yo amo este color. Desde chiquitita, ¿viste? Famoso, voy a, del viejazo, ¿verdad? ¿La Jem? No. ¿Te acuerdas la muñeca Jem? Sí, me acuerdo. Había una de las hermanas pelirrojas. Ahí, ahí. Siempre me gustó. Ella marcó tu vida. Siempre me gustaron, o sea, veía los dibujitos de las pelirrojas. O sea, yo voy a tener ese color. Y yo tenía el castaño oscuro, era mi pelo. Y le dije a mi mamá, a los 20 años, cumplo 20 años, yo me voy a teñir. Así nadie me va a decir nada. Mientras vivas en esta casa. Una transformación era ese color rojo sangre. Te hablo en el año 98. O sea, que desde los 20 usas ese pelo. Sí, ya son 16 años que tengo este color. Te juro por Dios que yo digo que me voy a morir con este color. Que nadie se atreva a teñirme en otro color. Por favor. Por favor. No, no sabes todos los insultos que aguanté en esa época. ¿Por qué? No sabes. Y bueno, y por lo que pasa. Era una sociedad más conservadora. Sí. Y al paraguayo a veces le cuesta tomar. Ay, yo estaba gorda. Ay, yo estaba gorda. Ay, no. Sí, ahora estás súper flaca, Norad. Estoy flaca, bajé 15 kilos. Fue más de un año después. Me hice la lipoescultura el año pasado. Y estoy con dieta. O sea, me estoy cuido de las comidas. Y aparte estoy con mucho ejercicio. ¿Viste lo gordita que estaba ahí? ¿Qué tal esa experiencia de la lipo, Norad? Porque se sabe que es un tanto riesgosa. O fue rápido el proceso de recuperación. Mira, yo me puse... ¿Puedo decir el nombre del cirujano o no? Sí, creo que sí, señor director. Bueno, estuve con... Me operé con el doctor Artemio Núñez, ¿verdad? Que, bueno, un excelente cirujano. Y me puso a sus manos. Entonces, él me moldeó el cuerpo. Me sacó todo lo que me sobraba, ¿verdad? Y me puso en otro lado. Y estoy súper agradecida. Y aparte, como te dijo, ejercicio, zumba, comida. Todo para mantenerme. Bueno, ya estamos hablando de la parte más estética, la parte de belleza, cómo te cuidas. Eso es buenísimo que la gente sepa también. Y bueno, pero yo ahora quiero conocerte de otra manera. Sí. Tu parte más familiar, más íntima. Si es que nos permitís. Claro, claro. Y conocer un poquitito esa, Norad, que realmente no se muestra a simple vista. Tu casa, ¿cómo es tu casa, tu familia? Bueno, nosotros somos seis hermanos. Yo soy la mayor. Somos tres mujeres y tres varones, ¿verdad? Sí. La mayor solterona, yo. ¿Solterona no? No. Mi segunda hermana está en Córdoba, Argentina. Tiene tres varoncitos preciosos. Se llama Olga. La tercera hermana, que se llama Lisa, le tiene a mi princesa, que se llama Hadidi, que es hermosa, de ojos azules. ¿Tu bebé? Ella es mi princesa. Y mi hermano, el primero de los varones, tiene una hermosa nena que se llama Keila, que tiene seis meses. Ahora están viajando a Ciudad del Este, un beso grande. Y mis padres están separados. Yo vivo con mi papá y mis dos hermanos. Bueno, solita. ¿Tú eres soltera, dijiste? Soltera. ¿No te gustaría tener una relación estable o tener algún tipo de rechazo hacia el amor en general? Bueno, si vamos a entrar en polémica, voy a confirmar y afirmar algo, ¿verdad? Yo nunca tuve una relación estable. Nunca. Chao. Nunca. Siempre tuve, no sé si decirle amante o como la onda, ¿verdad? Un novio. Amigobios. No. Siempre estaba con alguien, pero nunca, digamos, le hice conocer a mi familia. O sea, yo soy de esas personas que a mí me fallan y ya no hay vuelta atrás. Y siempre me fallaban, entonces, ahí nomás. Bueno, sos cuidadosa. Tal vez justamente porque te lastimaron. Ahí viene un caballero. Acá viene un caballero. No puedo tener todo ese corazón ahí. Roto. Una sopa paraguaya. Amo la sopa paraguaya. Muchas gracias. Bueno, te cuento, esto es de Granopar y acá todos somos fanáticos. El tío Edwin encima tiene una mano increíble. Tiene una fila. ¿Sabes que voy a romper mi dieta? Voy a la comer. Hoy está permitido. Acá no hay dieta en como una onda, te cuento. Acá nos la reventamos. ¿Te le conocías a Pati? Sí, le conocí. Ah, ¿viste? Ya viste, hay gente que te conoce ya, Pati. Menos mal. ¿Qué va a estar ahora? En Baila. Sí, sí, sí. ¿No te conocen a vos en el otro canal? No me registran. Pero ya me van a conocer. Está bien. Pero Nora, no vaya a querer cambiar el rol de la entrevista. ¿Qué formación tenés? Yo tengo título, me recibí en el sindicato de periodistas, soy comunicadora, no soy periodista, soy comunicadora, estudié dos años y salí mejor alumna. Bien, a ver. Sí, yo había leído una nota donde decías que cualquiera se levanta la pollera, una forma de silla y... Sí, hay muchas prostitutas. Ah, esa es la palabra que no... Yo dije los hijos, perdón. Sí, no, está bien. No, no, está bien, las cosas por su nombre. Yo te perdonó. Lo que pasa es que en los medios acá lastimosamente se le da destaque a gente que no tiene que estar. Yo no le digo, no le des laburo o trabajo a esa persona que necesita. Pero para qué te quemás las pestañas o tenés una formación, después no te dan el destaque que te mereces. Yo digo, siempre lo afirmo. Yo digo, siempre lo afirmo. Hay muchas verduras, panas y frutas. Bueno, justamente, entonces vamos a hablar de eso, porque la gente no sabe todo el esfuerzo que una hace de repente para llegar a un lugar y vemos luego que nuestros esfuerzos se ven truncados justamente por alguien que... Exactamente. Yo no tengo drama que una ex-modelo o no sé, como decirlo, una que tuvo en un reality, esté en televisión. Si vos te esforzas, si vos seguís las reglas y si te comportás, ¿verdad? Claro. Pero que vean una de arriba, una que hizo un video, una que mostró los pechos, la cola, que estuvo con una mujer, un hombre. O sea, yo no les veo el caso y a mí me indignan por la gente profesional en los medios. No son los medios los que van poniendo esas pautas. Lastimosamente... O somos nosotros televidentes que vamos aceptando eso. También. Es culpa de las personas que le dan destaque a esta gente. O sea, no es culpa del chancho, sino el que le da de comer. Entonces estás hablando de los directivos de canal, de los productores. Claro, de los productores que ven... Pero eso vende. Es vende. Vende polémica, vende farándula. Mira, vende hasta un punto. No vendemos cultura. Vende hasta un punto. Hasta un punto. Porque hay, digamos, acá hay una... Voy a decir. Diga, diga, diga. Estamos acá en el nivel de la casa. No son la gente culta, la gente de la alta sociedad y la gente... De hecho, fue la pata. La gente, digamos, del pueblo, la gente que le gustan estas cosas, la polémica, la pedida, que vos le tiras una silla, qué sé yo, ¿verdad? O sea, y hay gente que dice, no, yo no voy a apostar a este producto, no me gusta. Y hay otros que dicen, sí, voy a apostar porque esta chica me causa revuelo, ¿entendés? ¿Me causa revuelo? ¿Qué significaría? Y escándalo, ¿entendés? Escándalo. Busca llamar a la red. Fíjate, todo un esfuerzo. Acá hay chicas de trayectoria que tienen formación, vos lo sabés bien, y se queman y les cuesta, y les cuesta estar, ¿verdad? Sí. Incluso estoy hablando de la parte masculina también, ¿verdad? Porque de los dos lados viene la mano. Y de repente, ¡pah! Pelas teta y... Es que es lo que pasa, es lo que está diciendo, los hombres no es tanto, las mujeres son las que más amadas. Sabes que hay varias castings sábanas. No, que sábanas, manteles, todo hay acá. Hay castings, varios castings. La fuerte de esta entrevista, chévere. No, no, pero se ve que estamos hablando con gente adulta. Aparte, es tan bueno conocer también lo que vos sentís, lo que vos hablás. Mira, yo te digo una cosa, y no es porque me vuelva a hacer, ay, la pobrecita, no, ¿verdad? Yo sigo viajando en colectivo, ¿verdad? Sencilla. Mi papá compró hace poco un auto. No me quiere enseñar a manejar, tengo 35 años, no sé manejar. A ver, al papi. Bueno, que me enseñe, papá. Rápido. Me manejo en colectivo. Y yo no te digo, mira, a mí me hicieron propuestas de todo tipo, y nunca acepté. Ahí estamos, tampoco. No me creo la belleza, la Angelina Jolie, ¿verdad? Pero contame la belleza de la propuesta. Es lo tuyo, es lo tuyo, ¿eh? Sí, sí. Y siempre mantuve un perfil de decir, no, no quiero, no acepto. Y entonces, teniendo ese perfil, tenés toda la moral para criticarla a todo el mundo. Yo sí, porque yo nunca tuve relaciones ni con mujeres ni con hombres para estar en televisión, ¿verdad? Que hay muchas. Nunca pisé la cabeza de nadie, nunca le maté a nadie. Así que yo puedo... ¿Hay quien se que mata? Te mata más, ¿verdad? Te mata, te entierra y te vuelves a desenterrar otra vez. Yo no soy así. Y yo creo que por eso me sigo manteniendo. Mira, hay mujeres que, bueno, muchas que están en los medios, tal vez sean como vos, pero porque justamente nos ponen a todas en la misma bolsa, tal vez llegamos a caer en eso que la gente cree. Y empiezas a generalizar a alguien y es tan feo de repente. Es muy feo. Yo nunca, es más, yo admiro a las personas que surgen, todo. Yo nunca critiqué eso. Tampoco critico a las personas que se prostituyen. Admiro. Siempre dije, admiro a las prostitutas. ¿Por qué admiro a las prostitutas? No, pero tú sabes quiénes somos por el hogar. A mí me molesta cuando vos le pisas la cabeza a la otra persona. Y así decís, ¿quién te crees vos para estar acá y decir por mí tal cosa? Entonces vos decís, bueno, tiene que tener una trayectoria de a poco. Claro, claro, claro. Entonces esas que surgen de repente son las que son más usadas y pisan la cabeza. Bueno, eso es lo ideal, pero sabemos que así no es así. Hoy estás, mañana no estás, te usan, te tiran, te desechan. Yo siempre le digo a las chicas que comienzan, le digo, ¿sabes qué? Yo aprendí, nos encontramos todos en el mismo pasillo o en el cementerio. Así nomás. Pasillo de un canal o en el cementerio. Es cuarta de una niña. Yo soy muy chico. Pero es así. Totalmente. Yo puedo estar acá en Réguaraní y decir, hay gente que no me quería o me quería, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Nos vemos pues muchos años, qué sé yo. Por eso yo siempre mantengo un perfil de no pelear. Antes sí me peleaba. Antes sí me peleaba. Y contanos alguna de tus peleas. Podemos conocer algo, no necesariamente nombres, te estoy hablando de situaciones. No, no, no quiero dar nombres, pero sí me tuve pelea. No, no, no hace falta que demos, pero sí situaciones incómodas que te hicieron vivir y justamente, ¿cómo saliste airosa de eso? Bueno, recordemos el caso, yo no tengo, antes sí me pasaba llorando, mirá que estoy de llorar. Sí, sí. Sí, el año pasado cuando hubo este inconveniente con Jorge Molinier en el Conejo. ¿Qué pasó? De la mancha, de la mancha, no sé si ya tiene un video. No, no, no. No, no, no vamos a ver material. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, que me disculpen, disculpame, yo, yo, esa vez yo rompí lanza y dije, hay cada gente hipócrita, tanta basura se ve en televisión que por un alto de la naturaleza la gente de repente está haciendo mal. Fue un accidente. Un accidente en Israel, tapa los diarios, hasta en la Argentina me llamaban a preguntar qué pasó. Yo te juro, Tania, nunca lloré tanto en mi vida. Tres días me pasé llorando. Pero sobreviviste, Norat, y eso es lo importante. Sobreviví, las mujeres fueron las que más me atacaron. Y después se dieron cuenta cuando yo lloré, ¿verdad? Y dije, basta, a mí me duele, me indigna que mujeres me estén atacando por un accidente. Es increíble, realmente. Yo me dije, no puedo ver, pero de todas maneras sabemos que sos una mujer espectacular, una excelente profesional. Y bueno, nos encanta conocer estas cositas de vos que tal vez la gente no lo sabía. Porque cuando hablamos de farándula... Norat, cuidado. Es miedo, ¿verdad? Porque sinónimo de farándula es sinónimo de quilombo. Y porque estamos en Paraguay, Eduardo, ¿no? No, no, es en todo el mundo. Porque es así, acá la farándula es muy chica. O hay que hacer quilombo para estar en la farándula. Los futbolistas y conductoras de Radio y TV. Nunca vas a verle a una actriz en un... Es pelote, ¿verdad? Siempre son las mismas de siempre. Ahora, Paty, bienvenida al show. ¿Ah, qué? Te esperan muchos quilomitos, mamita. Así que prepárate. Yo no tengo miedo y realmente no tengo problema tampoco. Me quisieron hacer sentir mal con eso, de que no me conocían, etc. Pero yo tampoco me considero una estrella fugaz. Así que el trabajo sostenido y largo que realiza una persona en algún momento tiene fruto. Tengo muchos compañeros acá que tampoco son conocidos por las masas, pero que tienen años y años de esfuerzo que a lo largo tiene su rédito tarde o temprano. Sí, el tema es que famoso acá te quieren sentir mal. No te conozco. Nunca la vi. Nunca supe de ella. Es mentira. Nos conocemos todos y todas y te quieren hacer sentir mal. Pero jamás. ¿Qué tal?